La libertad iluminando el mundo es el nombre de la que hoy conocemos comúnmente como la estatua de la libertad y es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y de todo el mundo. Se encuentra en la isla de la libertad, al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson y cerca de la isla Elise. La estatua de la libertad fue un regalo del gobierno francés al pueblo estadounidense en 1886 para conmemorar el centenario de la declaración de independencia de los Estados Unidos y como un símbolo de amistad entre las dos naciones. Fue inaugurada el 28 de octubre de 1886 durante la presidencia de Gruber Cleveland. La estatua es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi y la estructura interna fue diseñada por el ingeniero Auguste Beiffel. La labor de elegir los cobres utilizados para la estatua fue a cargo del arquitecto francés Eugène Bioget-Léduc. El 15 de octubre de 1924 la estatua fue declarada como Monumento Nacional de los Estados Unidos y el 15 de octubre de 1965 se añadió la isla Elise. Desde 1984 es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La estatua de la libertad se convirtió en un símbolo de Estados Unidos y representa la libertad y emancipación con respecto a la opresión. Desde su inauguración en 1886 la estatua fue la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al llegar a Estados Unidos tras su travesía por el océano Atlántico. Imagínense después de una travesía larga y agotadora, millones de inmigrantes con grandes sueños y expectativas, lo primero que veían de esa tierra era la estatua de la libertad como símbolo de bienvenida. Seguramente este debió haber sido un momento de mucha emoción para los inmigrantes europeos que dejaron todo atrás en la búsqueda de una mejor vida. Todo comenzó cuando Eduardo Laboulaye, jurista y político francés, tuvo la idea de que Francia ofreciera un regalo a Estados Unidos como un obsequio para la conmemoración del centenario de la independencia estadounidense y de esta forma recordar la relación de amistad que unía a estos dos países y garantizar su alianza en el futuro. Es así como designa al escultor Frédéric Auguste Bartholdi para esta labor. Su proceso de diseño tuvo que ser detenido porque Francia entró en guerra con Prusia y después por problemas políticos en la transición de poderes. Después de todos estos problemas, en junio de 1871, Bartholdi viajó a Estados Unidos y durante este viaje, escogió la isla de Bedloe, que se llamaría posteriormente la isla de la libertad como la ubicación ideal para su proyecto, lo que planteó al presidente de aquel entonces Ulysses S. Grant. Esta reunión se llevó a cabo el 18 de julio de 1871 en Nueva York. Hay muchas versiones sobre cuál fue la modelo de la cual se inspiró Bartholdi para crear la cara de la estatua. Algunas personas aseguran que para el rostro se utilizó un modelo de Isabella Eugene y Boyer que era la viuda del millonario Isaac Singer, aunque según otras fuentes, Bartholdi se habría inspirado en el rostro de su madre, Charlotte Bartholdi, y es la hipótesis más considerada hasta el presente. Lo que sí está completamente claro es que existe una influencia del arte clásico griego. La similitud con la diosa griega Hecate es indiscutible como inspiración, a partir de las simbologías como la corona de rayos y la antorcha. La estatua está llena de simbolismo, ubicada en Orientación Este, mirando hacia Europa, su cabeza tiene una corona de siete picos, lo que simboliza esta diadema está dividida en varias hipótesis. Según el Sistema de Parque Nacionales de Estados Unidos, representan los siete mares clásicos de la Edad Media, así como siete continentes. Pero existen otras versiones que no consideran que los siete picos de la corona significan esto y que representan la divinidad propia de los dioses griegos y romanos, de hecho, el dios griego Helios es representado con una corona similar. La antorcha sostenida en lo alto que significa la luz del mundo y la libertad, y con el otro brazo sostiene una tablilla con la fecha de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, y a sus pies, una cadena rota como símbolo de abolición de la esclavitud y la libertad. Su color original era el propio del cobre, con el tiempo y la acción del salitre de mar se tornó verdosa, como la conocemos hoy en día. A esto se le conoce como patina, que es el proceso de oxidación de los metales, cuando están expuestos a los elementos. Los preparativos y acuerdos iniciales eran que Estados Unidos construiría la base y Francia se encargaría de la construcción de la estatua una vez llegara a suelo estadounidense. Para financiar y recaudar los recursos para la construcción de la estatua, se creó la Unión Franco-Estadounidense, que se hizo cargo de la recaudación de los fondos para el monumento. Se hizo un despliegue publicitario inmenso, tanto en Estados Unidos como en Francia. Inicialmente, hubo un total de 100.000 donantes que aportaron para este fin. No fue hasta 1880 que se reunieron los fondos en Francia. Asimismo en Estados Unidos, se hicieron diferentes eventos como subastas, exposiciones de arte e incluso combates de boxeo profesional para recaudar fondos para la construcción. Después de tener claro y definido el diseño, Bartoldi buscó un ingeniero para que se encargara del diseño de la estructura interna de la estatua, así que Gustave Eiffel fue contratado para llevar a cabo dicha labor. Fue el encargado de diseñar y construir la torre interna que soportaría la estatua y diseñar un esqueleto secundario interno para que la piel de cobre se mantuviera en la posición requerida. La otra fascinante parte del proceso de construcción de este monumento fue la adquisición de la isla. Originalmente a la isla se la conocía como Isla de Bedlou y sirvió como una base militar. En 1887, el Congreso de los Estados Unidos dio su aprobación para la construcción de la estatua y el general Sherman fue nombrado para designar el terreno donde se construiría el monumento. Su nombre cambió por Isla de la Libertad en 1956 con la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Cuando todas las partes de la estatua fueron terminadas en Francia en julio de 1884, las partes fueron enviadas en tren y barco al puerto francés de Javre y de ahí comenzaron su travesía por el Océano Atlántico. La estatua fue desmantelada en 350 piezas, divididas en 214 cajas, teniendo en cuenta que el brazo derecho y su llama estaban ya presentes en suelo estadounidense, pues habían sido expuestos en la exposición del Centenario de Filadelfia y luego en Nueva York. La estatua fue ensamblada en cuatro meses y el 28 de octubre de 1886, la Estatua de la Libertad fue inaugurada por el presidente Gruber Clivellán que había sido gobernador de Nueva York anteriormente. Fue un evento sin igual, con 600 invitados y millares de espectadores que acudieron a este evento histórico para el país y la ciudad de Nueva York. Después de su inauguración, la estatua tuvo la función de faro hasta 1902, su luz era tan potente que era visible a 35 kilómetros de distancia. Con el paso de los años, la estatua ha sido reformada y renovada. El sistema de iluminación, así como el cambio de la antorcha, fueron unos de los cambios hechos al monumento, así como un continuo proceso de mantenimiento y restauración que mejoraron la estatua estructuralmente. La Estatua de la Libertad es un monumento impresionante, su historia y significado trascienden las barreras entre los países. Le dio la bienvenida a millones de inmigrantes que salieron de sus países de origen en busca de un mejor futuro. Después de la larga travesía por el océano Atlántico y con una maleta llena de sueños, estos inmigrantes europeos veían a la distancia la luz de su faro, momento que seguramente era supremamente emotivo y lleno de esperanza para estas personas. Algunos relatos cuentan que muchos de estos inmigrantes rompían en llanto al ver la Estatua de la Libertad, sobrecogidos por la esperanza de un nuevo comienzo en el nuevo mundo. La Estatua de la Libertad es un símbolo para el mundo entero, su majestuosidad y significado hacen de ella un monumento único.